¡Buenas! ¡Bel, come a todos! Voy a hacer la demostración de los sanas que son las infusiones con un pequeño imán. Aquí lo veis. De nevera, ¿eh? Súper cutre. Pero bueno, potente. Mirad cómo se ve que... ¡Ey! Está loco. Ahí va. Bien. Una caja de esta marca. En este caso es Tila. Las bolsitas. Ponemos lo que sea. Cualquiera. Esta o esta. Vean. Da igual. Para que se vea que no hay trampa ni cartón. La bolsa perfectamente cerrada para echar en agua hirviendo. Muy bien. Voy a abrirla. A ver lo que tiene dentro. Vamos a ver. Pues tendrá un alijo de Tila. Bueno. Vale. Más o menos aprecia, ¿no? Vamos a ponerla aquí. No hay una de las manos. Solo los hierbajos. A ver qué pasa cuando le pasamos a este imán. Que está, como veis, perfectamente limpio. Vamos a ver. Y eso que es un imán muy, muy, como veis, muy pequeñazo, ¿eh? Con uno... Nah, como que sea el triple de este, fliparíais. Ya lo volví con otra gente. Bueno. Algo empieza a pegarse, ¿veis? Vamos a soltar aquí un poquillo en el papel lo que se pega del imán, ¿eh? Un imán. Sigo pasando. Vamos a ver. Vamos a ver. Teoría esto si fuera una cuchara. Pues fijaos, en plan cuchara. Si cogería cosas, ¿no? Volcamos. Y lo que no cae, pues puede ser metálico, ¿no? Seguimos echando por aquí. Vale, vale. Bueno, otra pasada. Este lo digo con un imán. Pero es que no me compré ninguno. O sea, este que pilló uno de la nevera. Una tontería de recuerdo de Benidorm. Algo así sería. No, de Benidorm no, porque yo ahí, por suerte, no. No, estoy buena vez. Y no sé si lo queréis, pero me encontré con María Jesús y su acordeón. La tía esa loca. Y tenía allí un pafe. Y estaba tocando ella. Fue un tránsito entre Ibiza y Madrid. Que hicimos, hizo parar el autobús en Benidorm. Hicimos ahí unas cuantas horas esperando. Pero bueno, se iba aquí echando. Y eso que ya con esto hay más... Vamos a pasar un poquillo más. Fijaos que se pegan cosas, ¿eh? Puede que sea por la humedad o algo. Bueno, aquí en el... Solo en el metal, pues no se pega nada. Bien. Vamos a probar. Vamos a juntar esto. Lo que nos ha quedado. Y vamos a ver si ahora el imán... A ver si se enfoca esto mejor. Vamos a ponerlo en primer plano. Aquí. Vamos a ver lo que pasa cuando le paso el imán. Paso, pasa. Por debajo. A ver si atraen metales. Anda. Mirad. ¿Veis? ¿Veis cómo se mueve? Mirad. Mirad. Mirad cómo se juntan. Y es un imán de mierda. A ver si lo puedo poner más cerca todavía. Permitidme un momento. Si está enfocado. A ver. Aquí veis el imán, ¿vale? En foco. Y ahora, fuera de foco. Las partículas. Mirad. Mirad cómo se mueven. ¿Veis lo negro eso? Mirad, mirad, mirad. Y el otro. Ahí se van juntando. Ay, ay, ay. Mira. Esta me la llevo a la derecha. A ver qué le he perdido el imán. Ahí va. Ay, 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 corriendo. Quito el imán. Vamos a por otra. Vamos a buscar la novia. Mira, mira. Aquí le salen dos pretendientes. ¿Lo veis? Ahí los dejo. Uy, se han pegado entre ellos, ¿eh? Es la lucha por la hembra. A ver, por aquí. Mira. Este es gordo. ¿Lo veis? Mirad, mirad, mirad. Bueno, es que el imán es tan cutre y el portfolio que se cae. Pero fijaos, fijaos. Hasta con este imán, ¿cómo me llevo esta pedazo de... Bueno, y mogollón de pequeñitas. Todo esto que ha caído está imantado. Mira, mira. Mira, a correr, a correr, a correr. La hostia. Mirad, mirad. ¿Lo veis, no? A ver si se enfoca. Mirad. A ver, que alguien me explique a mí, por favor, por qué hay partículas magnéticas en los sobres de infusión.